Una de las actividades agroecológicas en la región es el reconocimiento de las plagas para identificar su ciclo de vida y valorar la posible amenaza de insectos que nos pueden causar perjuicios en nuestros cultivos. ¡Gracias! Así, planeamos el mejor momento para controlarlos y probamos con diferentes preparados naturales. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!